Buena gente, estamos en otro directito de Enshodder, estamos en la plataforma morada, en la plataforma roja, vamos a darle a jugar, por cierto, buenas noticias, privado, jugar, buenas noticias para el Enshodder, ha pasado de un millón de jugadores simultáneos, no sé el número de ventas que tiene, pero en Steam ha pasado de un millón de jugadores simultáneos, así que enhorabuena a todos los que os gustan este tipo de juego, porque eso significa que lo están haciendo bien. Así que venga, vámonos que nos vamos, lo último que hicimos fue, tenemos la casita, tenemos la casita, pero me dice que los cofres se pueden poner apilados también uno encima de otro, en plan torre, así que también podría ser una buena idea, de momento me gusta ponerlo así, porque me parecen como baulitos, pero es verdad que por la forma que tienen de la puertecita se podrían poner. Vale, vamos a ver, este señor me decía que hiciera algo más, creo que ya tendría que ir al siguiente sitio, ¿no? Podríamos hacer el conjunto, ah, bueno, podríamos hacer el conjunto de, hmm, 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 hacemos el conjunto de armadura este, porque este conjunto de armaduras puede ser molondrino, ¿no? Hacía falta hoja de metal una y tres, cuatro, ah, pero la resina, mi problema era la resina, no las hojas de metal, vale, y la piel de animal, la piel de animal, no sé cómo estaba la cosa. A ver, este estaba haciendo cosas también, estaba haciendo carbón vegetal, vale, aquí se está creando también historias, vale, mi problema era con la piel, creo que era, ¿no? Y la resina, ¿no? A ver, aquí no hay nada, vale, aquí no hay nada interesante, aquí tengo nueve hojas, piel no tengo, tengo nueve de resina, creo que es poco para lo que tengo que hacer, creo, creo. A la G a ordenar, vale, piel tengo 16, bueno, 16 no está mal, ¿eh? 16 no está mal, voy a poner aquí, es... No, 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 uff, espérate, ¿cómo es esto? ¿Shift? Vale, shift. Esto, ¿qué? Harina de hueso también, pues, para dentro, ¿eh? Y sal también, para dentro, ¿eh? Vale, este trozo de metal, se va a venir para acá también. Vale, me llevo esto, ordenar mi inventario, salate, vale. Tenía yo encima, tenía yo encima. Varias comidas, tenía este hacha, tenía este arco, Chachi Power. Es verdad, el arco Chachi Power lo llegué a mejorar. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Con qué estoy hablando con este? El mejorar equipo. ¿El arco lo llegué a mejorar? Sí, dos de tantos. ¿Y la guillotina lo llegué a mejorar? Protección frente a cortes. 15, no lo llegué a mejorar. ¿Dónde tengo eso? Tengo 77, vamos a mejorarlo. Porque me mola, me han tocado buenas cosas, ¿no? Mejorar equipo, vamos a mejorar el arco, uno más. Aumenta el daño, la apuñalada por la espalda y aumenta el daño de los golpes críticos. No me interesa. Me interesa más esto. Protección frente a cortes, daño cortante, más 5. Aumenta el daño de los golpes críticos, aumenta el 5% la probabilidad de crítico. Venga, ¿por qué no? Uf, este ya no tengo, ¿eh? Madre mía, si está mejorado esto, ¿eh? Venga, vámonos a la aventura. Vámonos a la aventura. Me llevo poti, me llevo no sé qué. Vamos a ver, ¿a dónde tendríamos que ir ahora? Esto ya lo hice. Tendríamos que ir aquí, quizás, a este pozo de elixir. Cámara ancestral, cazadora. Aquí tendríamos que liberar a la cazadora. Vale, vamos a ir para acá. Punto de ruta. Ahí estamos, ahí estamos. A 300 y pico metros. A ver, es para... Dice que es para acá. ¿Esto es correcto? Parece ser que sí. A ver... Me puedo tirar por aquí. Eso es velo. Ahí en medio supongo que no tiene que haber velo. Y luego puedo subir por aquí. Estoy pulsando la barra espaciadora y no se pulsaba, tío. Vale. Hola. Hola. Quita bastante. Sí que quita. Sí que este hacha está... Está a ver y más, ¿eh? ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Venga, coño! ¿Tú te crees que tú puedas padecerte así y tal? Aquí no estuve yo ya, tío. ¿Yo no encendí la llama esta y todo el rollo? ¿Yo no encendí la llama esta? ¿Yo entré aquí y toda la pesca? Yo este boss ya lo hice. Y está marcado. Y había desaparecido lo del B, ¿lo acordáis? El arma la tengo. Así que... Como vos me tiene que contar. Hace respawn cuando cargo partida. Sería lo más injusto del mundo, ¿eh? El velo aquí está lejito, ¿eh? Para subir por aquí no se puede. Ubicación encima, ¿vale? Vale, ahí salgo. ¡Uh! Yo creo recordar que... que el velo desapareció, ¿eh? No quiero pensar que es un bug. No quiero pensar que es un bug. Vale, ahí veo un pueblo. Cuando corro por el camino, recordad además que consumo menos estamina. Eso también es buena cosa. ¿Eso qué es? Una mina. Y ahí hay un tío. Hola, Paco. Hola. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pégame, pégame, pégame. Uno, dos, tres, cuatro. Pues mira, uno... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Me revienta el cabrón. Espérate. Lo que me daba... Lo que me curaba eran las vallitas. Ah, no, habíamos probado la vara esta. Ah, no, sin munición, coño. Le quité la munición. La madre que me parió. Aquí hay vallitas. Campamento de caravanas. Sur. Tela aquí. Dormir. No, no, no. Quita, quita, quita. Despierde. No. ¡Coño! Uf. Cofre. Odio odiar, eh. Derrumbar. Otra vez los libros de mierda. Venda, curación, canalizada. Esto entiendo que es para la vara de mago. Buenas, Josué. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale. Aquí varias cosas. Le hecha el pedernal. Bueno, vale. Te lo compro. Eh, cofre bueno. Cofre bueno. Arco de cazador. Me da toda pereza el arco de cazador. Espérate. ¿Cómo sabría que el inventario era A a B? Me da toda la pereza. Prefiero que parte esto para que se quede ahí por si acaso. ¿Esto cuánto recupera? 400. Y este 200. Bueno. A ver. Esto es lore, ¿no? Una antigua vista redescubierta. Nunca pensé que volvería a ver la respuesta del sol del lado de la montaña. La noche es más brillante. Bla, bla. Ok. No, trasfondo, nobles historia. Caravana al sur. Lo bueno de este juego es que puedes reventarlo todo y dar cositas y tal, pero... Me da un poco de perezón. ¿La niebla se arroja qué? Bien, ¿no? La niebla se arroja la que te mataba instant. Voy a ver, por cierto, aquí la mina esta, a ver qué hay. ¿Este qué mineral es? Porque esto es otra cosa. Piedra silex. Ah, pues es lo mismo. Ok. Ah, ya está. No hay más. A ver, dudo que no haya más. Seguramente picando aquí llega a más sitios. Pero ahora mismo... Vamos a otras cosas. Campamento caravana azul. Además, si me lo marca. O sea que... Está clarísimo. Creo que hay ahí arriba. Uf. Vale, ¿cómo llego yo ahí? De momento hay que seguir dando la vuelta. Podríamos hacer un túnel hacia arriba. Ya sabéis que en este juego puedo picar hacia arriba. Podría empezar a picar, picar, picar y me hago un... Lo que pasa es que... Madre mía. ¿Puedo liar yo aquí? Y el pico me lo gasto diez veces. Vale. Vale. Esa es ahí arriba. Estoy dando la vuelta por debajo. Y no estoy llegando a ninguna parte. Se tiene que subir por el otro lado seguramente. Voy a tener que hacer un puente o algo ya verás. Aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Buscar. Resina. Dormir, tal. Vale, va a ser por ahí por la izquierda. ¿Esto qué es? Nuevos enemigos. ¿Me avisa? Aunque me mueva no me ve, ¿no? Hola, Paco. Hostia. A ver. A ver, gruñir gruñe es mucho, pero tampoco... Tampoco te he visto yo exquisito con esto. Voy a subir unas taminas. Es que la varita de fuego también es muy buena, ¿eh? A ver, ¿y el arco? No tengo muchas flechas. Ah, que tiran cosas. Vale. Bueno. Mucho rugido, pero poca cosa. A ver si hay que matar a tener una máscara. Lo bueno es que me están dando piel de animales. ¿Esto para qué sirve? Recibir bendición. ¿Esto qué es? Porque veo que abajo de la barra de vida se ha puesto como un montón de rayitas. ¿Eso qué es maná? ¿Esto no es acuerdo? No. Esto parece como si se pudiera picar aquí. Saquear. Como si fuera a haber algo aquí, pero no. No hay nada. Más pieles. Resina. No me está funcionando bien la barra espalcedora, tío. Estoy un poco preocupado. Tengo que limpiar el teclado, claramente. Che Miguel, muchísimas gracias por ese spray mazo. 30 besotes. Besote enorme, tío. Acabo de buscar en Bink quién es ICO 9000 y casi me parto de risa. Si queréis, lo pongo por aquí. ¿Quién es ICO 9000? Sí, claro. Ponlo, ponlo. A ver. ¿Qué es lo que te ha dicho Bink? ¿Bink o chat GPT de Bink? Es que no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es Bink como búsqueda como Google y otra cosa es chat GPT de Bink. Por eso, ¿eh? Che Miguel, muchas gracias, tío. Por esos 30 besotes ahí apoyando el contenido, crack. Un abrazo. Por aquí no hay nada. Aunque podéis subir por aquí, ¿verdad? Dice... ICO 9000... Está mal escrito ICO 9000, ¿eh, Che Miguel? Lo sabes, ¿no? Que está mal escrito. Dice... Es que lo has puesto con C. Has puesto... P-S-I-C-O. Y es P-S-I-K-O. ¡Hostias! Y se atrapa. Hay trampas aquí. ¿Las trampas son esto? No. Ah, esto son las trampas. Míralo. ¿Puedo...? Claro, mira. Esto es la trampa. No me... No sé cómo... Esta es la trampa, pero no... Bueno, pues esta es la trampa. No sé cómo hacerla caer. A ver... Rayo de hielo, que ya lo tenía. Pero se gastan. Como son cargas, se gastan. Digo yo que habrá alguna... Alguna mesa de trabajo para hacer mágica. La cosa es que me he caído en la trampa y la casualidad. Ha querido que no me haga daño. ¿Esto puedo lootearlo? Nada, nada. Hay un lobo. ¡No! ¡No! Hostia, este lobo es más tocho, ¿eh? Este lobo aquí ya es más tochete, ¿eh? Ahora estoy subiendo. Ahora... Por aquí estoy subiendo. Ahí veo un rayo. Esto es... Maíz. No. Fibra de planta. Es lo mismo. Pero dale, lexia. Ya, ya. No pasa nada. Pero es lo mismo por eso que te ha puesto eso. ¿Crees que uno logra más de un programa psicológico que nos está controlando la mente? Y dice, Marín, claro. Mira, vale. Por aquí ya puedo pasar. Por aquí ya puedo pasar. Aunque no se cae ahí al final. Mirad, míralo. Veo logos. Parece que llego a esa torre. Pero es la misma. ¿Estoy mirando la torre? No, que estoy mirando. Estoy mirando otra cosa que hay aquí que no he descubierto. Vamos a verla. Uf, la stamina loca. Una cueva. Vale, me ha visto. Me ha visto, sí. Joder, pero sí que llegas lejos, cabrones. Hostia, tío. Coño, ¿dos bocados? Antes pegaba uno, ahora pega dos. ¡Aclárate! Me voy a poner... Voy a darle caña a ese lobo. Ven para acá. Una, dos y tres. Lobo. Menos lobos, caberucita. Y aquí veo una cueva. Que no tiene nada. No sé para qué está, pero está. La torre esa. Voy a continuar por aquí el camino. Llega para allá. Entra en una zona de velo. Aquí lo he mostrado en un teleport. No puedo hacer nada aquí. Pero hace unas torres como las de teleport, pero estaba rota. Está rota. Se... Se fue a la mierda esta torre. Vamos por aquí. Ahí hay fuego. Veo otra vez los bichos que me han atacado antes. Ah, todo esto se ha convertido... ¡Guau! Ya, se ha aparecido. Todo esto se ha convertido en un fuerte de esos bichos. Ok. Vale. Ahí voy a empezar a ver una bola de esas. Si la toco... ¿No? Ya está, eh. Esto ya me condiciona que aquí puedo ya... Cámara ancestral cazadora. Cámara ancestral cazadora. Cámara ancestral cazadora. Cámara ancestral cazadora. La varita de fuego viene. Está de espalda, esto. Venga para tu casa ¿Ya? Aquí hay vecinas, fieles, entiendo que es esta escalera, no veo un huevo ¿Lo veis? Vale, hay trampas Fada corta ¿Puedo lootearlo? Vale, a ver que hay por aquí, esto es una puerta Esto no es nada Más resina Resina me hacía falta, que me acuerdo Vale, esto es un botón Son fibras y cosas Ramitas Esto de que haya ramitas y cosas dentro de esas cosas, tío No A ver, esto es por aquí ¿Se ven que hay trampas y movidas? Míralo Aquí está la cazadora Hola Sí, ahí, ahí está Ubicación de la cazadora Hola Despertar supervivientes Recetas bloqueadas, piel secada Ok La he liberado Flecha de pedernal, más 15 más la cazadora Recetas bloqueadas Ok, hemos desbloqueado la cazadora J dice ¿Hemos oído decir que el mago está bastante roto? ¿Qué opinas? No he usado al mago, pero Nada más que con la varita y eso Ya tiene tela Dice Eche Miguel Saga9000 es un youtuber que sube gameplays en español y se divierte con ello Comenzó su canal en enero de 2017 y ha creado una comunidad maravillosa Eso miente más que habla Comunidad maravillosa Ahí me puedo subir, ¿eh? Ahí me voy a subir Ah, lo sabía ¿Dónde va esto? La niebla roja es como la niebla azul, pero más potente o algo así ¿Para qué me dejan subir aquí arriba? ¿Y esos rayos cósmicos que hay ahí? ¿Esos rayos cósmicos dónde están? Ah, zona... Torre ancestral Vale ¿Pero aquí no me puedo teletransportar? O sea, esto... Bueno, aunque la verdad es que para ir para acá casi es más fácil me teletransporto No me puedo teletransportar aquí, ¿no? No, ni aquí, ¿no? No, ni aquí, ¿no? Ah, sí, aquí sí puedo Viaje rápido ¿Será un pozo de elixir? Uy, que me voy a caer Uy, que me voy a caer Vale, pues ya hemos liado Ya no puedo bajar Vale Pues me voy a teletransportar a casa Fortaleza larga Cabana ceniza Me teletransporto a casa Vamos a invocar a la cazadora A ver qué hace J dice La niebla roja es azul Pero se roja por efecto de iluminación Ah, ¿se ve roja? Ah, vale, vale La roja te mata instantáneamente Dice Bandachero, sí, ¿no? Ahí arriba hay un cofre, sí, ¿no? Pues ya no hay cofre Porque subir además era bastante complicado Eh... ¿Tenía que haber puesto construcción, quizás? A ver Era con el báculo ese Voy a guardar cosas primero A ver Entramos aquí Le doy a la R Era guardar todo, ¿no? No Click R O sea Órdénalo Ahí está Mayúscula O sea, mayúscula R Shift R Eso es Pues ya me puedo hacer la tromadura, entonces Ahora sí que puedo hacer Vale, esto lo puedo cocinar Esto lo voy para adentro Esto lo voy para adentro Esto me voy a poner aquí para cocinarlo ahora Aquí hay nada Shift R Aquí hay platos, tío A ver Tengo aquí Magia Mira, esta magia y esta magia A ver qué hacemos con ella Bueno, vamos a poner la cazadora Un momentito Colocar personaje Tabulación Ah, vale Ya ahí estamos Voy a poner, por ejemplo No sé dónde ponerla Donde no moleste, tío Aquí voy a ponerla Guarda la vara Eh, me voy a llevar Los hechizos a otro lado A ver, pone aquí Por ejemplo Una espada corta Puf, a ver qué hago con eso Ahora, ¿qué pasa? El mundo de los vivos me llama una vez más Soy cazadora, puedo ayudarte a sobrevivir No perdamos el tiempo Ok Encontrar sal Ya he encontrado sal Nos faltan muchas cosas Sin un suministro contante de sal Nos costará mucho conservar las pieles Puede que no sea de la zona Pero conozco bien estas tierras Aquí marcaré Aquí Marcaré en tu diario el lugar Para recoger sal No me decepciones Ok Vale, ¿qué puedo crear con esta mujer? Flechas Ok Eh Dice Chishun Ale, ahora daré las manzanas Con esas formas de croissant Relleno de chocolate No sé por qué Cada vez dudo menos que sean manzanas Eh Bueno, Joseph Ya jugó hasta Dyson Sí, ya jugó Eh A ver, flechas especiales Flechas bengalas Es probable que sea muy complicado Sobre todo en la oscuridad La flecha bengala Deja una bengala en el punto de impacto Y produce un poco de luz Bueno Tendedero Usa sal para conservar las pieles Que puedan usarse durante más tiempo Colócalo cerca de la cazadora Ok Piel de animal Cale de invierno Te hace piel de animal Con parche de piel Y con cuerda Antorcha de resina No puedo clicar No sé por qué Ahora no me permite clicar Estamos teniendo un problema Eh Uf, se está ¿Qué está pasando? ¿No hay internet? ¿Estáis viendo lo que está pasando? ¡Oh! Estaba intentando Convuelve el servidor ¡Uh! ¿Habéis visto que ha habido Como una petada de G4No? ¡Uh! Había una petadita de G4No Estoy jugando en G4No Que va bien normalmente Pero había una petadita Eh Antorcha de resina Más 75 Durabilidad máxima Ilumina durante más tiempo Usa la brava para la profundidad del abismo Antorcha de cera 100 durabilidad máxima Ok Fuente de lúmenes resistentes Y duraderas fabricadas con cera Aquí para antes de iniciar Tu expedición es algo desconocido Esto está guay Conjunto de rastreador ¡Anda! Se hace con piel secada Mmm Nuevo material Piel secada Claro La gracia de esto Bueno Pero tío ¿Cómo va a meter más resistencia Que el de Más uno Regeneración de Vigor Probabilidad de golpe crítico A distancia Daño a distancia Vigor Vigor Pero ¿Cómo va a tener ¿Cómo va a tener más resistencia Que lo que te puede hacer este tío? A ver Es que Ah no No tiene más resistencia Vale Es que realmente esto no es De acero Es de cuero tachonado Es piel Y lleva remaches de acero Le pone como pequeños Remaches de acero ¿Esto es un cuero tachonado O algo así? Le pongo Pequeños remaches De Pequeñas zonas reforzadas Con acero Por eso lo de placas De hierro Mmm Este da Regeneración de salud Salud Daño cuerpo a cuerpo Salud Probabilidad de crítico Cuerpo a cuerpo Claro Nos conviene más hacer este O nos conviene más hacer el otro Todos usan resina Piel de animal Y algo de cuerda Vamos a intentar hacer este ¿Vale? Vamos a intentar hacer este conjunto Que de momento Creo que me convence más A ver Aquí no hay nada Esto es tronco de madera No Resina Catorce Cuerda no tengo Era cuerda Y pieles hace falta No Las pieles no las tengo Y las pieles las tengo Aquí pues Y algo más era Mira tengo 7 parches de piel Con esto es lo que se hace Cuerda Y cuerda Lo voy a intentar A ver No Era en este señor Señor, señor A ver Conjunto Ahí estamos Hacemos esto Los pantalones El casquete Esto Y esto Me lo he hecho en ese orden Porque era el orden Que yo quería hacérmelo Por la probabilidad De que no tuviera para todo ¿Dónde estamos? Personaje aquí Vale Vamos a ver Casquete Vale Ahí, ahí Esto ya es otra cosa Uf Cómo cambia la movida Ojo, eh Ojo cómo cambia la movida Me sigue faltando Un escudo mejor Pero como no lo uso Casi nada Tengo aquí talleres Tendedero Tal Piel secada En la cazadora Tengo un montón de cosas Alfombras Alfombras ¿Para qué sirve la alfombra? Para diseñar Engranar tu hogar Da más uno de comodidad Y trofeo de bestia De los caídos Mira Con tablones de madera Y clavos Más uno de confort Por el trofeo En la pared Vale Ey Esto es otra cosa Espérate Y dale con Dale perico al torno A ver Aquí estaba La piel Y la cuerda Aquí estaba La resina Y las placas Por ejemplo Y aquí vamos a poner No Esto es de comida No tengo fibra En ningún lado Claro La fibra se hace No La fibra Se usa Era la N A la M A la V A la V Para hacer cuerda Y claro Como la cuerda la tengo aquí Vamos para adentro La cuerda Eso es El polvo y la piedra No va por ningún lado Es que no tengo ningún sitio Para poner polvo y piedra Y eso está topetado ¿Esto qué es? Escombros Ah coño Esto es suelo En verdad sal tengo La tía está me ha dado Recetas para hacer la sal Hostia tú Santuario de la Llama Pozo de Elixir Mina de Salp Cámara Ancestral Alquimia Santuario de la Llama Santuario de la Llama ¿Qué cojones es? Informe de construcción de puente Informe de construcción de puente ¿A qué tengo que ir? Lo digo porque Si voy aquí y me tiro para acá Es súper fácil llegar ahí A ver Voy a aprovechar ¿Dónde está la chimenea? Eso La chimenea podría Poner Esto Uno Dos Esto que no es automático Esta mecánica no sé si os mola Él está aquí esperando un rato Tres O sea Perdón Cuatro Y cinco Y no tenía nada más ¿No tenía unas costillitas por ahí o no? Sí, tenía unas costillas Sí Costillas de lobo Listo Ahora sí Vale No A ver ¿Qué hago con todo el equipo este? Que por cierto el equipo este ¿Qué es lo que daba? Procesión simplista No protege Tal Esto no daba ningún Ningún tipo de buffo Tío Claro Ahora llevo buffos Ahí llevo buffos Vamos a guardarlo aquí Con la espada corta Y la espada corta Esto Que tendrá mucha durabilidad O algo Pero bueno Voy a poner la piedra de esto aquí Buenas Joseph En Youtube ¿Qué pasa tío? De Venezuela Un saludito a la gente que no es de Venezuela Claro que sí A ver Vale Pues esto ya está Vale ¿A dónde vamos a ir? Me voy a teletransportar ¿Esto qué es? Marcador Ah bueno Porque esto yo puse minas aquí También me gustaría ver esto El santuado de la llama Pero quiero ver esto primero ¿Vale? Me voy a teletransportar Aquí ¿Lo voy a llevar La vara de mago? Bueno en verdad Viaje rápido Puedo hacer lo que quiera ¿No? No hay una limitación Con vara de mago Vale Puedo poner una marca aquí Establecer como punto de ruta Vale Ahí Y es a ¿Dónde es? Me dice que está Allí ¿Pero arriba o no? Abajo Vamos a averiguarlo La pregunta ¿El momento que cierro El parapente este ¿Lo puedo volver a abrir? ¿Se me acaba la estamina Y lo cierro? Voy a probarlo Cuando esté cerca de esto Sí, vale Lo puedo ir abriendo y cerrando Lo digo por un tema de la estamina De irlo abriendo y cerrando El viejo y confiable El viejo y confiable truqui ¿No? De abro, cierro, abro, cierro Para que no se me gaste la estamina Oh, que está el velo Bueno, pero Pero lo puedo intentar Ay, bueno, lo puedo intentar Y... ¡Vacareno! Uy, las alturas Uy, las alturas Mi mayor enemigo Mira, un cofre aquí Ganzúa Ah, no Y... Daño en las rodillas En las tres Cómete eso Vale Aquí otra vez Silex Tío, lo del Silex Que me digan Ya, ¿qué puedo hacer con el Silex? O sea, es rarísimo Que tenga el herrero Y el Silex siga siendo Ese gran desconocido Tres rodillas Cursos, tres rodillas Yo cuando me fracturo Me las fracturo a las tres ¿Esto qué es? Mina de pedernal Pequeña Mina de pedernal ¿Cómo de pedernal? Si aquí no hay pedernal Esto es madera O sea A ver A no ser que todo tenga el mismo color Esto parece Silex Piedra de Silex Piedra Piedra ¿Soy abajo? Piedra, polvo Piedra, polvo ¿Por qué pone? No entiendo este juego, tío Cuando hace eso Se supone que ahí debería haber pedernal ¿Será esto? Esto es tío No lo entiendo Ahí dice mina pequeña Yo te tengo que creer Porque no tengo más remedio Puedo ir aquí Y ir al pozo este A ver Puedo ir aquí también Pedernal igual a Silex Ah, Silex es pedernal ¿Silex es pedernal? Yesca y pedernal Y el Silex es el pedernal Ah Pues no sé por qué Yo el Silex lo tenía por otra cosa Y en castellano ¿No hay una palabra? ¿No hay un mineral que se parezca a Silex? ¿Y yo lo estoy confundiendo con algo? Porque ahora mismo No caigo entonces ¿A qué me estaba refiriendo yo? A ver ¿Ir aquí arriba sería viable? ¿Sería viable? Ostras Mira una casa ahí abajo ¿Esa casa qué es? A ver Pozo de elixir Yo creo que ya es la casa tío Si giro y me poso aquí Puedo recuperar esta mina Y volver a volar a partir de aquí Buena estrategia No lo habíais visto venir eso Aunque Para lo alto que está esto Casi que mejor hacer lo mismo aquí La verdad Volar a partir de aquí Eso de ahí abajo No lo había visto yo Al otro lado de un valle Todo power No da altura que tiene esto Nando Por Youtube Muchísimas gracias Por esa suscripción Un besote Nando Te agradezco muchísimo Que estés ahí apoyando el contenido Un abrazo crack Uy Espérate que me caigo Vale Granja de cosecha ¿Dónde coño estoy? Granja de cosecha Ok ¿Hay alguien aquí? ¿Se están escuchando bichos? Vale Vamos a empezar a ver un lobo Ahí al otro lado Pues ya no hay lobo ¿Hay otro lobo? No sé qué está haciendo el lobo Ahí hay otro lobo ¿Esto es una granja Que tiene algo por debajo O algo así? Ah que dos ataques Muy bien Pero mira Ya no me quita casi vida Mira la vida que me ha quitado Y encima tengo regeneración de vida Por la armadura ¡Ah! Regeneración de vida No te lo esperabas eso Regeneración de vida Espérate La regeneración de vida está en En los pies Más uno regenerando de salud Vale Eso está que te cagas El que no se puede enganchar a los bordes Es un poquito decepcionante ¿Este cofre te ha cerrado? Sí ¿Y ahí dentro? ¿Pieles? ¿Esto qué es? Coño Un cofre Bola de fuego Uno Curación canalizada Eso para usar con la vara Tío Si la maja está rota o no Dependerá de De ver si podemos Mira curación canalizada ¿Por qué me cargas la curación? Bola de fuego Podemos usar la bola de fuego Tío El silicio como en el Dyson Claro Che Miguel dice El silicio es la piedra sedimentaria Muy dura Conocida con su capacidad De hacer chispas Por la posibilidad De fabricación de herramientas Sí, sí, sí Está claro Hostia, mira En el fango no puedo caminar bien Mira bien como se me pone Las botas de fango No puedo saltar tampoco O sí puedo No puedo saltar, ¿eh? En el fango no se puede saltar Ojo, cuidado Que pierda movilidad Curioso la mecánica del fango A ver ¿Esta cabrón está muerta? Sí Pues me llevo las pieles Me está fallando la barra paseadora Aquí hay oveja Aquí hay oveja aquí dentro Vamos a entrar aquí Voy a Voy a ver si puedo usar la magia Para ver cómo es de potente la magia Hola En piso arriba Aquí se puede dormir Todas estas casas están creadas Con la misma mecánica De construcción del juego O sea que está bastante bien Hay una bañera La lenta ha muerto en la bañera ¿Por qué? Yo qué sé La gente en la bañera Aquí tienen una cámara de tortura aquí Con alguien que murió En la cámara de tortura ¿Por qué no, verdad? Ya que estamos Vale, ¿cómo sube? Al techo Al piso que hay arriba Tengo que estar a las escaleras Y ya está Y para subir por aquí Pues búscate la vida Entiendo que Podría Estar, subir aquí Vale Vale No me hagas esto ¿Me pesa el culo Me pesa el culo con la armadura ¿O qué? Tendría que subir ahí arriba Yo no puedo subir ni de coña ¡Ah! Otra me he caído Yo es que de verdad Yo... ¿Eh? Desde ahí ¿Podría subir allí? Puede que sí, ¿eh? Desde aquí ¿Puede ser que pueda subir allí? ¡Ah! No Porque pego un bajón Cuando es Y si hago la estrategia De picar con De picar con el pico Uf, pero me caigo Que flipas No tengo esta mina Pero me caigo O sea, si yo subo El personaje automáticamente baja solo Ahora para que no haya nada, ¿eh? Simplemente por... Hay una escalera de mano ¿Hay una escalera de mano? Escalera de cuarto ¿Sí? Hay una escalera Simplemente era por probar El tema de picar el entorno Para acceder a sitios Escaleras de mano En el cuarto Escaleras de mano Aquí no Escaleras de mano Aquí, vale ¿Cómo las habéis visto, macho? ¿Es porque lo sabéis O la habéis visto? Que yo no las he visto Un poco de sal El boquete Cofre Venda, tío ¿En serio? ¿Pueden aquí por unas sucias vendas? Uf Supuestamente está la chimenea, ¿no? Si me tiro Se lían Y entras adentro ¿Esto es una tomatada aquí? Tomate Son setas otra vez Yo me pregunto ¿Me puedo cargar esto? Sí ¿Pero me lo da o algo? No, ¿verdad? No me lo llevo para mis cosas Se vieron, sí, ¿no? Pues nada, Paulo ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver ¿Y esto qué es? Vamos a marcarlo Es para La montaña Vale, esa casa Aquí habrá cositas El mundo está un poquito más vacío De lo que nos pensaríamos En un principio En este tipo de juegos Mira Esa llama no entiendo Para qué sirve, tío O sea Pensaba que al principio era Una ubicación mapeada Añadir un marcador O sea Esto me da el marcador Pero no sirve para nada O sea ¿Para qué es la llama? Me descubre el sitio Pero ¿Para qué sirve descubrirme el sitio? Yo pensaba que sería un teleport O algo O que me cura O algo así Opción Curación ¿Esto qué es? Más delores Un refugio Una pequeña caravana Refugiado Ha llegado desde Desencio de luz Largo viaje Nunca se han dado bien los extraños Pero no había tiempo Para echar monreo Me surgió en el trabajo Curando las heridas Una batalla viva Si mueres aparece en la última llama ¿Ah sí? Mira Ahí hay un bicho Le voy a tirar con el bastón A ver Hostia Que lo ultra puto reviento Vale A la pregunta ¿Está la magia rota? Sí Lo he petado de una puta hostia Tío Esto es Esto es Una trampa clarísima ¿No? ¿O no? Recién llegado Notarán en las obras De construir algo Su terminación Es una fanática El santuario de la llama Ok El santuario de la llama Esa llama es un punto de reparición Te matan Dice Delta Vale Ok Vale Para bajar Sin que me maten Para bajar normal Me refiero Habrá una escalinata Solo ¿Está escuchando bichos? Claro Aquí lo que escucho Es el velo Pero Tendría que bajar Por aquí O sea La llama Esa la he pillado Para que ahora Por si me matan ¿No? ¿Esto es el armario? Hostia Mira nada Sakear Vendas ¿Se escucha combate? Vale Hay abejas ahí ¿Por qué salen abejas De repente aquí Aquí lo mismo Los tomates de antes Aquí nada Balcón Cofre Bola de fuego Bueno Cuando encuentro un boss Lo pongo vestido limpio ¿Habrá algo ahí arriba? La cosa es ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Me vais a decir que había una escalera de mano en algún lado? A ver Voy a ir a habitación aquí sin abrir Yo escalera de mano por aquí no veo Ahora estoy foco En escalera de mano Y se me ha olvidado un cofre Como este vale Es escalera de mano Nada Mi último viaje Hermano parece que he perdido toda esperanza La enfermera Helen dice que no puedo hacer nada Salvo descansar Pero no me rendiré La gente de desechos De luz Habla de los antiguos Como si pudiera hacer algo Ok Vale Tu supervivencia al velo Mierda Joder Tengo que tirar cosas Voy a tirar piedra ¿Cómo se hacía para tirar? Eliminar 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 Esto es siles ¿No? Eliminar Un momento ¿Estos son clavos? Si ¿Puedo subir por aquí? Está complicadillo Vale Espérate Se liga ahí No tengo mucha capacidad De maniobra aquí Mierda Lo tengo Pero no hay nada No hay nada Vale Tengo que bajar por ahí Por la magia es que hay de celta Ya si Ya he visto que Le cuesta una leña Hay un libro Iglesia fue destruida Estos son más libros Bocle de construcción ocultos Bloqueado Espada Espada No quiero Espada ¿Viene alguien? ¿Escuchó a alguien? ¿No? Esto explota Explota, explota, explota Ay, coño, que susto, joder Uff, si le doy yo Antes que me metan ellos a mí Mochila llena, dice Mochila llena, ¿de qué? Fibra, tío Coño, hago la fibra Partes de criatura Partes de criatura Nueva, no Me te pido ¡Hostias! O sea, te voy con el arma rápido mejor Uff, vale Cada arma por una situación específica Vamos a limpiar un poco más Ahora subimos y Y rezonamos el velo Ya me quedan cuatro ¡Ay! Ah, pero que sigue saliendo Tío, ¿cuánto van a salir aquí? ¿Esto es infinito o algo así o qué? Ya está, me lo he acabado Coño, no, no se acabó Vale, es infinito, sí Tiene pinta de que es infinito Para farmear parte de criatura es infinito Son muy pesados Realmente tengo que ir aquí Bosque de madera Pozo de elixir No, el pozo de elixir está dando toda la vuelta Y entrando por ahí, eh Ojo, eh No es por aquí, eh No es por aquí Tendría que tirarme por el precipicio otro Buah No es por aquí, eh Por lo menos creo que no Tengo que tirarme por aquí enfrente Por aquí Por este barranco Supuestamente No sé si fiarme A ver Márcalo Está debajo de eso Me gusta como Oh Espérate Que puedo ir por el camino hasta de barro Ah, amigo Míralo, eso es Esa estructura es Esa estructura es La madre de la pared Espero que haya una llama ahí, eh Si no la vamos a liar Hostia, tú Como un chufa, el cabrón Le podría haber dado la E Mierda Come algo Esto me aumenta la vida, ¿verdad? Sí ¿Puedo poner más estamina? Sí Vale, ¿dónde puede haber una llama? Tiene que estar la entrada Tengo que subir por aquí Por algún lado Ahí viene otro pesado Joder, qué pesado Dejarme tranquilo Vale, hay una llama ahí Vale, encendida Ya está Vale, hay que bajar por aquí Para encontrarse con el boss A ver qué me encuentro aquí 6 minutos y 41 Tengo esto cargadito con la bola de fuego Sí, 10 bolas de fuego Vale, ahí está el boss Bueno, ahí está el punto ese El boss no sé dónde será Hay que tener cuidado aquí Porque es que me matan a la mínima Soy malísimo con estas mierdas Bueno, no sé ver Vale, mira Ahí, ahí En ciertas situaciones El arma más rápida Mucho mejor Que el arma lenta El arma lenta es muy buena Pero el arma está rápida El hacha de guerra Mete unas cachumbas interesantes Depende del enemigo Depende del enemigo Vale, estamos llegando Vale, servos Acabas de spawnear más ¿Por dónde vas a subir? Vas a intentar subir Pero no puedes El pathfinding Que bien, que bien Que bien, ¿no? ¿Destruido? ¿Ya está? Uhhh Ah, que salen más Me voy a caer ahí Y ya verás tú La que vamos a liar Vale, pues lo he destrozado Ah, ¿más? ¿Pero esto que es infinito? O algo así, ¿o qué? Pues que salen de la nada, tío ¿Lo he completado? Sí, tío Lo he completado Mmm Creo que hay un cofre ahí arriba Estoy viendo Rayo De pastor Ok Una vara mega power, supongo Porque está a nivel 2 14 potencia Y esta 14 potencia Pero tiene mucho más punto Para desbloquear Vale, pues si te ha completado Podemos salir de aquí Ha sido rápido, ¿eh? Tienes un cofre En cada raíz Como recompensa Dice Medes Pues el otro Yo no sé Lo recogí Yo creo que el otro Me lo dio El arma me lo dio El cadáver del enemigo Nada, nada más Muchísimas gracias por la suscripción Nueve besotes con nosotros Un besote, nada más Tío, te lo agradezco Que sigas apoyando el contenido Crack, un abrazo ¿Dónde era? ¿Por aquí? He saltado de aquí para allá Por tanto, era por aquí Por tanto, era por aquí Por tanto, era por aquí Nada más dice Buenas tardes No hay que Gracias a ti por el curro Que te mandas Gracias, hombre Gracias A ver Seguimos subiendo Joaquín dice ¿Está bueno el juego? Sí, hombre, sí Está muy bien, tío A mí me gusta mucho Me está pareciendo Muy, muy, muy interesante Es el típico juego Que No es que destaque Ninguna mecánica en específico Le pasa como Valheim O le pasa como el Palwar No destacan En ninguna mecánica Específicamente Pero no hace nada mal Lo hace todo muy bien O sea, bien, bien Muy bien, bien Bastante decente Entonces, como Vale, me están Me están atacando por algún lado ¿Me están atacando? No me están atacando Es un sí, pero no Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a hacer un viaje rápido aquí Uh, quieto Ah, vale Hay un enemigo ahí al otro lado Entonces, como lo hace todo bien Como que es muy agradable de jugar Y es muy divertido Y yo qué sé Te propones retos interesantes Y no sé No tengo No tengo ninguna queja La verdad Vale, tendría que ir Para allá ¿Para dónde tendría que ir? A la niebla roja No, ¿verdad? Tiene pinta de que sí A la niebla roja Pero Pues más allá De la niebla roja A ver Ah, bueno Esa hay aquí al lado 54 metros ¿Es ahí? ¿Es aquí? Sí No sé qué es esto Entrada, tumba oculta No Con un avispero aquí Mochila llena Lo de la mochila llena Está siendo un Un esto Estupendo Hostias arañas ¿Me está echando veneno? Mochila llena, tío ¿Qué me quito yo de aquí? Me voy a quitar ¿Esto está dando algo? A ver, quiero Quiero Flecha de madera Flecha no sé qué A ver Esto cuando Tengo flecha Sí, tengo flecha Voy a quitarme la cera La miel, por ejemplo O puedo usar Por ejemplo Da cuerda Oh, qué interesante Vale, se ilumina eso Qué guapo que se va iluminando Lo desea lo desea lo desea lo desea ¡Hostia! Me voy a cargar la tumba. La tumba, los gráficos lo mismo, un poco cutre. Tío, no me jodas. Flecha de perna. ¡Hola! ¡Quieto! Vale, parte de criatura y cuero estoy cayendo todo el rato. A ver... Vale... Esto es una... Bloque ocio. ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo que bloqueo ocio? 259 bloques ocios. Eh... ¿Por qué quiero esto, tío? Espérate. Me voy a comer los tomates, pero... Voy a tirar esto, que esto lo puedo conseguir de animales. Esto supone que es... Ah, para desbloquear una receta. Claro, te la dan para desbloquear la receta esa. ¿Estás dando vueltas? Sí, de verdad. Tornos vueltas. Y es de la entrada Bueno, he venido por aquí para coger bloqueos Bueno es Entonces la niebla roja me decís que es niebla azul Que se ve mal por los efectos de iluminación Puede ser, ¿no? A ver, espérate, porque tenemos que volver Porque tenemos un montón de cosas para hacer Y no hemos hecho nada Con la nueva mujer Aquí por cierto no puedo hacer nada Porque me pongo una exclamación La cazadora está viva, quizás pueda darte nociones de supervivencia A las tierras veladas ¿Vale? Fortalecer llamas, todos los beneficios globales Capacidad de activación del altar Cuatro, nivel de paso del velo Dos, pero paso del edito, resina No sé qué Y chispa que no, ah bueno sí, chispa sí que tengo Bueno, creo Y mejorar el altar necesito nivel de llama dos O sea, necesito primero fortalecer la llama Para hacer esto Si tengo chispa lo podría intentar Porque creo que todo lo demás tengo Chispa tengo A ver Aquí no tengo chispa Voy a poner Bueno, voy a poner los bloques aquí Pero voy a poner aquí Aunque esto está petado también Pues no tengo chispa No sé por qué Pensé yo que tendría chispa por aquí Me ha parecido a mí en algún momento Ver chispa Déjame lo de la vara de fuego Que me ha hecho gracia El rayo del pastor este Voy a hacer una Bueno, lo voy a dejar aquí también Dice Ah, vale O sea que La zona roja es que tengo poco nivel Para entrar ahí básicamente Nos dice el juego Entonces hasta que no mejore mi nivel de llama No se pone azul Que es más amable Por así decirlo Vale, ok, ok Tengo que sacar cosas de aquí Esto es terrible Voy a sacar por ejemplo La vinagreta esta Voy a meter esto aquí dentro Y las partes de bicho Debería ordenarlo de otra manera Porque esto así Esto así es caótico De cojones Los bloques los voy a poner aquí Y Lo otro Lo voy a poner aquí No me gusta Y los tomates también van aquí No me gusta esta forma de ordenar Tengo varias cosas para cocinar también Ahí cocina la piedra Que es como mejor sale Una Y vamos a hablar con la cazadora A ver que nos da Y dos Listo Para acá Vamos a ver Hace flechas de chatarra Que pide torso de metal Me está dejando loco Flechas de pedernal Ah, eso es para hacer flechas bengalas Claro, las flechas de pedernal ¿Cómo se hacen? De pedernal Con ramitas Ah, aquí está Aquí está Con ramitas y sílex Ahora el sílex tiene sentido Ahora el sílex tiene sentido Ahora el sílex tiene sentido Bastante sentido de hecho Hacen ocho de daño Vamos a ver Las flechas otras Cuántos daños hacen Están a once y seis Son mejores que la flecha madera La flecha de pedernal Pero tampoco una locura Ok El tendedero Que se hace con troncos Y cuerda Y permite transformar Las pieles En el siguiente tier Vamos a hacer esto Lo primero Troncos y cuerda Por cierto Falta algo de iluminación aquí ¿No? Troncos No Eh Cuerda tengo aquí Las pieles ahora las vamos a usar Los troncos tenemos A ver Tendedero Eso es Pongo el tendedero aquí A ver Te voy a poner el tendedero a tu lado No te hago bien No te hago bien Ahí estamos En pausa Vale Tiene dos recetas O mora seca No regenera tanta salud Como las vallas moradas Sin embargo El efecto dura más Vale Ok Está interesante Y luego la piel seca Tras secar la piel de animal El tendedero Mi espalda Dios Se ve más resistente Duradera por más tiempo Ah Pero pide sal Claro que esa es la cosa Que no tengo la sal todavía Tengo un poquito de sal Pero poca la verdad Vale Piel animal Que se hace con parches de piel Y cuerda Creo que parches de piel Tengo que tener también En algún sitio Tengo que tener algo De parches de piel Siete parches de piel No Aquí Eh Ah no pero necesito diez Y le saca una Junio diez parches de piel Te da uno Uf que poco Antorcha de resina Y antorcha de cera Esto dice que es nivel tres Me gustaría intentarlo Ramita, tela, resina y cera 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 Y tengo ya una antorcha De nivel Very, very power Porque esta pone nivel dos Y esta pone nivel tres Muy resistente Duradera Fabricada con cera Ahí estamos Vamos a compararla Ponla ahí por ejemplo No noto nada Pero Ey Si me dices que es mejor Yo te creo Si me lo dices tú Habrá que creerlo A ver que más cosas No Joder Conjunto rastreador Que de momento no voy a poner Alfombras Y adornos de pared Lo del adorno de pared Se puede hacer con clavo Ah pero tablones Los tablones no se consiguen Los tablones no los tengo A ver si este Este me dice algo nuevo De los tablones Escudo espectral Equipable Este escudo mágico Te permite protegerte De los ataques físicos Al protegerte Consumirás vigor Claro pero este Este es un objeto Que se pone Entiendo yo Que es el lugar del escudo O no Porque pone pabellones No escudos Harina de hueso 6 Yo creo que no tengo 6 de harina de hueso ¿La harina de hueso ¿Hace aquí? No ¿La harina de hueso ¿Hace aquí? Tampoco Tengo hueso Harina ¿Cómo va a probar? Tengo uno 32 huesos Eso sí A ver A la G Ordeno el inventario A ver Mete aquí Yo que sé No La madera Y las ramitas Y luego En el siguiente Mete Eso Mete Bueno aquí Puedo meter todo Y le doy la G Y se ordena Vale Flecha chatarra Flecha chatarra es mejor Pero esta me ha ido looteando por ahí Así que Y me dice que vaya Aquí Cabano central Claro me gustaría ir aquí Para ir aquí Es una puta Bueno no tengo una línea recta realmente A ver Puedo intentar Puedo intentar ver El camino hasta aquí ¿Y esto qué es? Esto no sé lo que es tampoco Caravana al sur Santuario de la llama No tengo forma de subir por arriba Si vuelvo para atrás No pero no puedo subir Podría ir picando Pero sería terrible eso Aquí ya estuve ¿Me voy a dar la vuelta a todo esto? Si doy la vuelta a esto Y subo por aquí Resistencia suficiente dice O sea Consume muchísima resistencia esta mierda A ver Para subir Por aquí Voy a aprovechar Beber agua Ven aquí Ven aquí Mate que el otro es gilipollas Pues sí que hacen respawn Definitivamente hacen respawn Y este boquete Yo ya lo exploté Y ha vuelto a reaparecer Tíos Este boquete Esto ya estaba hecho previamente Y este cofre ya estaba looteado H verdugo Esto yo no lo entiendo Esto que Y sin embargo la casa está destrozada Tal y como yo la dejé O no O acaba de explotar por segunda vez No 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 está como yo la dejé Yo piqué toda la pared O sea se restablece todo No sé si me gusta eso del juego Que restablezca todo Porque entonces puedo venir Lootear estos dos cofres Todo el rato Mil veces Hasta que punto Hasta que punto nos gusta eso O no nos gusta A mí no mucho A mí no mucho Una fuera ya coño Vamos a coger metal A mí me gusta que el mundo sea persistente Si se rehace todo O sea si incluso se restablece el suelo Explota una bomba Y se restablece el suelo Y se avanza bastante fácil Así que no hay necesidad De repetir cofres a menudo Ya pero Pero que sería una forma de farmeo Como muy ¿No? Demasiado a huevo ¿No? El farmeo ese No sé No me parece A cada vez que cargo partida Se ha rehecho O go a esto Por lo tanto la bomba Tampoco lo estoy usando nunca Estará bien ahí abajo Se ha quedado pillado Se me había quedado pillado esto Yo quería subir ahí arriba Pero lo veo complicado Hay algo Coño Qué susto Joder Una rata Aquí para cocinar Lo mismo que llevo Puesta buena armadura Esto que es una especie de molino O algo así A ver ¿Dónde estoy? Campamento de los carroñeros Del pozo minero Yo quiero ir arriba Pero estoy dando más vueltas Que Ahí no subo ni de coño El parkour aquí Jodido Cada vez que abre Se reinicia Y se me dice Uff No me gusta mucho No me gusta mucho eso Pero bueno Es un detalle Que no me gusta Uy ¿Eso qué es? ¿Eso es velo? ¿Eso es velo? ¿Eso es velo? ¿Veo que es una cueva? Velo letal Hostia, hostia Mira cómo va Dios ¿Habéis visto cómo va el número? Esto es velo rojo Mira, mira, mira Dios Hago la prueba otra vez Porque lo mismo Lo habéis perdido Mira 3, 2, 1 Mira Quema, quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema Ulo, ulo, ulo Que me mata, tío Uf Madre mía, chaval Pues nada Yo qué sé A ver, Laura Ya lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí Pero Pero Ey Bueno Parece ser que sí voy a poder llegar Parece ser que sí voy a poder llegar No sé si está arriba o abajo Pero Creo que estoy bastante cerca Creo que estoy bastante cerca Lo vamos a dejar por aquí Gente de YouTube Besito a todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Cómo se llama? En solo Besote Chao Chao Chao